Noticias de la Kings League ¡Jodeos una barbaridad! ¡Jodeos una barbaridad! ¡Los que estáis viendo esto, jodeos una barbaridad! Ibai Llanos, presidente del equipo Porcinos, no pudo contener su alegría y euforia después de que su equipo lograra clasificar a la siguiente ronda del torneo. El directo transmitido por Llanos se convirtió en un testimonio de celebración y gratitud, así como en una respuesta a los detractores que habían subestimado a Porcinos en el pasado. ¡Pita! 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 ¡Josega Pita! ¡Lo hemos hecho! ¡Vamos! 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 ¿Qué lo hemos hecho? ¡Vamos! ¡Qué lo hemos hecho! ¡Me cago en mi puta madre! ¡El peor equipo de la liga! ¡Hue tratado en puta de la muerte, hijos de puta! Ibai Llanos expresó su alegría de manera apasionada, saltando y vitoreando mientras compartía su felicidad con sus seguidores. No pudo evitar referirse a los comentarios negativos y las burlas que Porcinos había enfrentado en el pasado, diciendo que habían luchado contra todas las adversidades y que ahora, al haberse clasificado, aquellos que se burlaron de ellos debían lidiar con ello. ¡Jodeos una barbaridad! ¡Jodeos una barbaridad! ¡Los que estáis viendo esto, jodeos una barbaridad! ¡Vamos! Gente, nos tiene rabia. Hoy tenían ganas de poner el proyecto deportivo. El proyecto deportivo. Calma. Como mínimo. Espera el martes. Hoy ya te he quitado un rato de tu tarde. El martes igual pierdo. El martes igual perdemos. La historia de Porcinos y su clasificación a la siguiente ronda también resaltó cómo la perseverancia y la determinación pueden conducir al éxito, incluso cuando se enfrentan obstáculos y críticas en el camino. El equipo de Porcinos y su presidente demostraron que, con trabajo duro y fe, pueden superarse las expectativas y celebrar triunfos significativos en el mundo competitivo de la Kings League. Pero ya vas a tener que pasarte otro ratito el martes. Ya les hemos jodido el lunes. El martes ya tienes que estar aquí otra vez, como la misa, tú. Vengo aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Venga, a ver si peo el mano y esto. Venga, me abrocho y a ver qué pasa. ¿Qué opinas? ¿Crees que Porcinos tiene chance de ganar la Kings? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.